Y a propósito de limpieza, ya se confirmó que en los próximos días un grupo de empleados que actualmente se desempeñan en una cooperativa que presta servicios al hospital, pero van a ser estatizados, van a formar parte de la planta permanente del Estado Provincial y se van a encargar de la limpieza del nosocomio más importante de toda la región. Hoy estuvieron realizando un curso de capacitación. Un curso de capacitación que nos da la gente del Ministerio de Salud desde La Plata, en conjunto con el Sindicato de Salud, para aprender, que ya nos han dado varias charlas, varios cursos, el tema de la limpieza en un hospital. ¿Todo esto tiene que ver con la incorporación de todo el personal de limpieza a la planta permanente del hospital? Sí, por ahora es el sistema de becario. Van a ser becas de seis meses, renovables. Ya ayer el doctor Comesaña nos dijo que vamos a ser evaluados, cosa que lo veo muy bien, para que el trabajo se haga conciencia y a sabiendas de que acá corre riesgo la vida de más de uno, que son los pacientes, y la nuestra también porque nosotros también llevamos microbios y bacterias a nuestros hogares. Para nosotros lo más, digamos, lo más conveniente es el lavado de manos, o sea, se tiene que lavar en todas las oportunidades de los casos las manos, bien a conciencia, como nos explicó ahora la infectóloga, la doctora Cecilia. Y después el implemento de guantes, que hay mucha gente que te porfía que no quiere usar los guantes, y bueno, escorre riesgo de vida, se puede contagiar cualquier cosa o no. ¿El lavado de manos tiene que ver no solamente con el personal que trabaja, sino también, por ejemplo, con los pacientes que vienen a buscar atención al hospital? Exactamente, vienen pacientes con todo tipo de patología. En algún momento vamos a llegar a ser personal del Estado, que eso nos da una seguridad y no estar en el tema del privado, que no sabemos quién viene, cuánto tiempo está, y si nos puede pagar los sueldos. ¿De cuánta gente estamos hablando? Alrededor de 70 personas.